Bueno, muchas gracias a los compañeros de la carrera libre por poder compartir una vez más este espacio y en este momento tan particular, ¿no? Donde, bueno, la defensa de la educación pública y de la salud pública es una necesidad y un imperativo del momento. Cuando hablábamos recién acerca de cómo pensar esto de las lógicas en la atención primaria, personalmente me gustaría compartir con ustedes dos líneas o dos ejes. Por un lado, ubicar en el tiempo, ubicarnos históricamente qué es esto de la atención primaria y que esté en juego en este momento, no solamente en nuestro país, en la región, sino también a nivel global con respecto a la atención primaria. Y después compartir una segunda línea de reflexión del trabajo que venimos desarrollando con los compañeros del espacio donde tengo la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Salud de la provincia respecto a la posibilidad justamente de, a partir de la información que se genera, poder estar estableciendo fundamentalmente desigualdades en la situación de salud. Bueno, como seguramente muchos de ustedes sabrán, atención primaria de la salud es un concepto que define en alguna medida la política sanitaria y es un entusiado que surge hace justamente 40 años a partir de lo que fue la Asamblea Mundial de la salud en el año 78 y donde en alguna medida se recupera toda la historia previa de diferentes países, de la organización de diferentes países, de sus sistemas de salud y se propone como una estrategia que en tanto y en cuanto los sistemas de salud se organizen en función de esta estrategia y con esta lógica se podía, se puede garantizar una atención con un acceso universal, fundamentalmente pensando la salud de la población con un derecho y trabajando fundamentalmente para disminuir las inequidades que el propio sistema capitalista genera. Esto implicó, lógicamente, un gran compromiso por el Estado, por lo que se define como la Autoridad Nacional de Salud que hoy por hoy, digo, bueno, está tan impuesto en nuestro país y fundamentalmente creemos que uno de los puntos más interesantes de la formulación de atención primaria es que por primera vez a nivel de lo que es la comunidad internacional y en un foro como es la OMS se toma a la salud como un derecho, ¿no? Cuando uno revisa la declaración de Al Mata del 78 y lo que ha venido ocurriendo hasta la actualidad a lo largo de estos 40 años uno puede caracterizar o puede señalar diferentes contradicciones en la propia formulación ¿Qué es lo que en alguna medida ha dado pie para las diferentes críticas e intentos de reformulación? Ahora bien, digo, lo que nadie niega es que ha sido posiblemente la formulación en términos de política sanitaria más importante de reorganización de los sistemas de salud más importante de los últimos años, ¿no? No hay país en el mundo que no haya intentado reordenar, reorganizar su sistema de servicios de atención que no sea a través de la estrategia de atención primaria Particularmente, bueno, históricamente la Organización Mundial de la Salud siempre ha venido defendiendo y poniendo como bandera la estrategia de la atención primaria, la declaración de atención primaria como justamente la política llevar adelante fundamentalmente para disminuir, disminuir mejorar lo que es el acceso a la atención de la salud y trabajar sobre las inequidades Ahora bien, particularmente en los últimos años la Organización Mundial de la Salud empieza a ser tomada fundamentalmente por corporaciones y por organizaciones de la sociedad civil y en alguna medida empieza a dejar de lado esta defensa de la estrategia al punto de que este año, ¿no? al cumplirse los 40 años por algún motivo particular, siempre cuando hay una fecha que es redonda se hace un festejo más grande, ¿no? a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años siempre hubo una conmemoración y siempre todas tenían que ver con más atención primaria, ¿no? y señalando las deudas pendientes particularmente esta es una propuesta se está revisando, digo, el documento original fundamentalmente para, nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud plantear una estrategia mucho más pragmática y asible y básicamente lo que propone es ya desde hace un par de años se viene instalando correr el discurso de la atención primaria por el de la cobertura única santana las siglas son la CUS cualquier parecido a lo que Inés Buss intentó hacer acá y el Macri-Mutentus acá digo, no es coincidencia, ¿no? entonces, digo, está en este momento posibilmente más que bien se hace la Asamblea Mundial de la Salud donde se van a conmemorar normalmente los 40 años donde se van a conmemorar los 40 años de la atención primaria y es muy probable que el documento y la posición de la OMS y de varias de las regionales de la OMS sea, digo, una propuesta políticamente mucho más restrictiva de lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿no? a pesar de que muchos actores de la escena mundial diferentes países, organizaciones vienen sosteniendo y vienen denunciando este movimiento este vaciamiento de sentido que la propia OMS va a ser lo que no estaría haciendo respecto de la propuesta original bueno, yo cuando en los diferentes espacios de discusión surge y por qué seguir sosteniendo como discurso político la atención primaria de una estrategia es porque en alguna medida muchos a los que trabajamos en salud estamos convencidos de que no no hay otra estrategia que pueda venir a superar lo que en alguna medida ha venido planteando la atención primaria particularmente la historia en lo que es digo, nuestra provincia y nuestra región en la atención primaria digo, es muy interesante no obstante lo que acá es algo que me gustaría también señalar es que por lo general muchas veces digo si bien muchos equipos de salud defienden y sostienen la propuesta no digo no se está pudiendo ver hacia el interior lo que muchas veces la propia la propia estrategia o la propia organización de los servicios de salud genera en términos de desigualdad y ahí digo el segundo punto que me gustaría compartir con ustedes también digo de la mano de en los últimos años empieza a aparecer también en alguna medida introducido por la OMS por la OPS muy de la mano de lo que fue en su momento los postulados de la medicina social latinoamericana la mirada de una salud explicada desde los determinantes sociales básicamente el planteo es que no se puede entender la salud de la población si no se tiene una mirada de los determinantes sociales que son en alguna medida las condiciones en las cuales la población nace crece vive se reproduce y los los sistemas de salud son un determinante más los sistemas de salud los servicios de salud son un determinante más de cómo poder entender la salud de la población esta reflexión por lo general creo que no hay ningún discurso sanitarista que no la asuma es decir la salud de la población la situación de salud de la población pensada desde los grandes determinantes determinantes de los modos de vida modos de trabajo etcétera etcétera no está creo que no está en discusión y hoy después de varias décadas está bastante aceptada lo que está poco poco realizado y acá yo creo que hay una línea de trabajo necesaria es pensar justamente que los servicios de salud los servicios de salud y el modo en el cual se organizan son determinantes también muy muy importante de la de las desigualdades sociales fundamentalmente por varios motivos ¿no? actualmente cuando esto lo discutimos con los compañeros buena parte de buena parte de las herramientas o del gobierno o del equipo de salud o del sector salud está sobre los servicios de salud con lo cual es una línea además de interesante necesaria para ser revisada entonces la propuesta y la propuesta que venimos intentando modelar desde este área del ministerio es empezar a revisar junto con los equipos de salud en qué medida nuestra propia organización de los servicios genera desigualdad de la atención y para esto claramente necesitamos poder generar información poder generar datos que nos permitan analizar cómo a lo largo del territorio de la provincia o de la ciudad se generan desigualdades no solamente ya por estos determinantes generales sino fundamentalmente el propio sistema de salud generando desigualdades seguramente los que trabajan en los servicios saben o en los servicios públicos saben o sabemos de qué a qué nos estoy persiguiendo lo que estamos empezando a observar es que las desigualdades generadas por el propio sistema público de salud igual digo defendemos y no estoy por favor digo no vayan a que va a ganar no estoy cuestionando en su en su esencia sino deben ser repensados para poder garantizar una atención con mayor inquilidad ya sea a lo largo del territorio en función de los servicios etc. etc. Bueno digo a veces en este punto me gustaría dejar acá a las compañeras y el último comentario de lo que creemos todos digo necesariamente hay que poder hay que poder evidenciarlo a través de 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 información que los mismos servicios generan insisto porque lo que lo que estamos observando es que las desigualdades son tremendas generadas por el propio por el mismo sistema así que al cual si le agregamos las determinadas federales es más complicado ahora Bueno en primera instancia el agradecimiento por esta invitación en segundo lugar decirle que pedí ser la última porque como es aburrido el niño por lo menos se van escucharon a los otros dos previamente el tema de regirlos siempre es muy aburrido bueno pero antes de abordar específicamente el tema que proponía transmitirles quería bueno hacer mención a la situación que la universidad está atravesando voy a leer un pequeño texto que ya lo he leído en otros momentos porque me parece que sigue siendo absolutamente patinente es de aventura de Sousa Santos y dice la universidad en el siglo XXI será seguramente menos hegemónica pero no menos necesaria de lo que fue en los siglos anteriores su especificidad que en cuanto a bien público reside en ser una institución que llega presente con el mediano y el largo plazo por los conocimientos y la formación que producen y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y crítica que constituye por estas dos razones es un bien público sin aliados fuertes a muchos no les interesa el mediano plazo y otros tienen poder suficiente para poner bajo sospecha a quien se atreve a sospechar de ellos criticando sus intereses la universidad pública es entonces un bien público permanentemente amenazado pero no hay que pensar que la amenaza proviene solamente del exterior porque ella también proviene del interior una universidad en ostracismo social por suentismo y corporativismo y paralizada por la incapacidad de auto interrogarse de la misma forma en que ella interroga a la sociedad es una presa fácil de la globalización neoliberal la coabertura de Socia Santos en el nuestro texto va un paso más adelante a cabra de la universidad pública como un bien público permanentemente amenazado una amenaza que no solo proviene del exterior sino en la realidad autoinmunitaria o sea que ello tiene que ver con las propias críticas la ausencia de críticas respecto de lo que producimos y de cómo nos ubicamos frente al resto de los actores sociales pero digo la universidad pública es un bien público por el turno de Socia Santos dice en otro texto que la universidad será pública o no la universidad a mí me parece que más que nunca digo porque podrá haber o sea el sentido con el que él lo transmite es que sí podrá haber formación de nivel digamos a nivel de las facultades a nivel de la la formación de profesionales el desarrollo de disciplinas esto va a poder estar y puede estar históricamente en distintos momentos universidad pública digamos la universidad estrictamente rato es pública en tanto se constituye en ese espacio en donde la sociedad piensa precisamente en donde lo público entonces bueno me parece que esto era un poco lo que quería digamos tomar como marco ¿no? a esto a este tema bueno Sanaceno que es un consultor de la OPS que participó activamente en el momento en que se sancionó la ley nacional de sentimiento en Argentina en uno de los discursos cuando está discutiendo en el Senado el tema de la ley hace toda una muestra digamos toda una serie de datos que lo llevan a concluir que las enfermedades mentales se encuentran entre las más grandes de todas las enfermedades a nivel mundial debido a su prevalencia cronicidad la prematurez de su aparición y la severidad de las incapacidades que produce lo cual lleva a que digamos si bien supuestamente digamos después lo relativiza pero no produce niveles de mortalidad muy grandes si de prevalencia si digamos de morbididad y de digamos y que las hace en algunos casos están en el cuarto o quinto lugar en cuanto a las a las a las prevalencias de enfermedades bien vamos a contar la página en nuestra en nuestra ciudad en la provincia de Santa Fe pero particularmente en nuestra ciudad tenemos una historia interesante e intensa de trabajo en salud mental y fundamentalmente de inserción de los psicólogos en los distintos niveles de atención bien yo no no tengo idea como como será en otras en otros lugares del país ¿no? pero yo creería que debe ser uno de los primeros lugares donde los psicólogos comienzan a trabajar en salud pública si ustedes recuerdan que la facultad nuestra facultad tuvo dos fundaciones la segunda fundación que es una que continúa digamos que en el 57 o sea que son los primeros regresados estarían saliendo digamos en los primeros años de la década de 60 y en el 61 o 62 ya hay registro de psicólogos trabajando en el hospital de niños de Víctor Costa Vilela en Rosario y el otro lugar que ha sido digamos emblemático es el hospital Centenario ¿no? que después da lugar a la asociación de psicólogos del Centenario y a la interhospitalaria que fue así como heroica es una historia interesante pero bueno digo Mario Rovere decía en un momento que que pocas profesiones como la de los psicólogos muestran tan claramente digamos que psicólogo es lo que los colectivos de los psicólogos quisieron que no existe una una unicidad digamos en torno a la el un psicólogo egresado de la Universidad de San Luis por ejemplo un psicólogo egresado de la Universidad de de alguna Universidad Venezolana Colombia la tiene un perfil absolutamente diferente pero digo incluso aquí dentro de las de las provincias entonces eso que bueno podría ser algo así como una especie de digamos de cosa irracional bueno puede ser no digo que no en realidad lo que nos demuestra es que los perfiles de formación digamos han estado directamente o muy implicados con perfiles de práctica y que en realidad digamos ese ese modo de integrarse en salud pública ha sido uno de los puntares por los cuales se fue conformando digamos de alguna manera el lugar del psicólogo entonces esto para mí es es importante bastante más complejo el problema pero digo esto hace a que digamos durante muchos años hayamos sostenido una lucha permanente en torno al lugar de los psicólogos en la salud pública al punto tal que bueno la incorporación de psicólogos fundamentalmente en el primer nivel de atención en lo que se llamaba antes la atención primaria digamos pone conjuntamente con lo histórico que venía de los hospitales pone en cuestión o en todo caso en discusión digamos muy claramente las relaciones que se establecen entre las condiciones de sufrimiento de padecimiento subjetivas y las condiciones digamos de de reproducción social esto digamos rápidamente se 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 empieza a trabajar ¿no? las relaciones con las condiciones de los padecimientos con las condiciones sociales económicas culturales con los procesos de trabajo por ejemplo por lo tanto lo que se habla en términos de las relaciones entre la subjetividad y el razo social ¿no? y permitiendo que en los distintos equipos se hable mucho de esta relación entre estos condicionantes o determinantes sociales culturales económicos etcétera y los modos de padecimiento subjetivo entonces esto es casi tomado como una evidencia digo que hay una reproducción diferencial de las condiciones o de las posibilidades de padecimiento de enfermar este padecimiento subjetivo y las y los condicionantes económicos sin embargo si bien esto aparece casi como una opiedad hay muchas dificultades para poder producir informaciones a nivel local que den cuenta de estos modos y estas caracterizaciones de las poblaciones que acceden a los servicios de salud y bueno y los modos en que intervenimos en relación a esas poblaciones o sea el déficit de información producida mediante registros sistemáticos que nos permitan hacer una lectura de las demandas a los servicios de salud y que respuestas se van produciendo ¿no? Por ejemplo la relación entre determinados modos de padecimiento determinados modos de demanda a los servicios lo que serían motivos de consulta modelos de tratamiento y la relación por ejemplo con indicadores poblacionales grupos etarios ¿no? ¿qué pasa con los niños? ¿qué pasa con los adolescentes? espacios territoriales ¿eh? las problemáticas de género las relaciones de trabajo y salud mental las condiciones de migración de determinadas poblaciones las condiciones génericas que llevan digamos a que un uso diferencial de los servicios de salud pero todo esto lo sabemos de alguna manera pero no tenemos posibilidad de leerlo a partir de nuestras propias prácticas ¿no? esto contribuye muchas veces a disipulizar problemáticas y a no poder analizar las respuestas que estamos produciendo ¿no? menos no hacer una lectura histórica de esos problemas las disminuciones de grupos poblacionales y las intervenciones de las políticas públicas ¿eh? de las que estamos consendidos claro el ejemplo de esto es a partir de toda la movilización que se produce en relación a la violencia de género etcétera etcétera cuando se le pregunta los servicios de salud mental respecto de si hay un aumento de la violencia de género si qué tipo de digamos qué tipo de violencia aparece a qué sector etcétera no tenemos datos ¿eh? en relación a salud mental si salud mental aborda este problema no tenemos datos a otro aspecto yo no puedo decir que no lo trabajamos ¿eh? o sea estoy diciendo que no haya digamos trabajo sobre esto pero no hemos producido no podemos producir información además que nos permita ubicar justamente ¿no? las diferencias de grupos etarios en relación a digamos las pertenencias de grupos sociales ¿eh? bueno es la dificultad que planteamos no somos unico que la tenemos así que eh eh tal es así que bueno en el TEN Nacional de Salud Mental era uno de los puntos digamos eh tomados eh eh como problemas y desafíos en el caso de desarrollo de pedagogía en salud mental ¿eh? plantear el suficiente desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de atención ubicado como un objetivo prioritario la construcción de un sistema de salud en salud mental si tomamos esto más las recomendaciones de la CONISMA eh las recomendaciones respecto del eh el la ley de salud mental y las adecuaciones que las universidades públicas y privadas deberían hacer en relación a la a la ley de salud mental uno de los puntos uno de los ejes de las recomendaciones es justamente el eje cuatro que es salud pública y la meta número veintidós es epidemiología fíjense que eh bueno eh lo que se ubica digamos es como un área digamos muy débil ¿eh? en lo que es la formación universitaria de la universidad pública precisamente que toma digamos esta por eso el eje de salud pública y eh la y la posibilidad de producir en la formación eh eh digamos incluir eh contenidos pero bueno esto como casi todas las recomendaciones en torno a a los distintos ejes que produce la CONISMA eh la problemática me parece mayor no es solamente incluir digamos eh algunos eh algunos temas por ejemplo procesos de salud de la humanidad eh las cuestiones de atención cuidado eh problemáticas prevalentes emergentes críticas etcétera porque se puede incluir el tema es que eh como esto eh se transmite a los algunos eh porque eh me parece que eh solo se puede transmitir algunas de estas cuestiones si se incorporan como parte eh de los procesos de formación y como parte de las prácticas eh eh yo no sé eh si alguno de ustedes en el marco de la carrera de psicología por ejemplo alguna vez se discutió la escritura de historias clínicas eh que forma parte de la ley de derechos del paciente que no son problemas legales que podemos tener más allá de todas estas cuestiones sino cosas tan básicas como esta eh eh hacen a justamente a reubicar de alguna manera el tema de los registros desde una desde una apóstica que no es solamente la cuestión de eh en todo caso eh enseñar algunas cuestiones respecto de 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 la escritura de historias clínicas o de la carga de registros en un sistema eh me parece que habla de 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 esta cuestión que les decía de cómo se incluye lo público cómo se incluye digamos la eh digamos la responsabilidad en torno a la producción de información para intervenir que es otra cosa eh no es una cuestión digamos una pericia más que le debemos enseñar a los alumnos ¿no? bueno entonces este bueno la el plan eh la 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 posibilidad de establecer digamos les decía que el el plan nacional de salud mental plantea la necesariedad digamos de generar un sistema de información ¿no? un sistema de colección y análisis de información en salud mental que lo define de esta manera de la pautas procedimientos y recursos para la obtención registro sistematización procesamiento y análisis de la información destinada a la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas en salud mental y adicciones acá viene la mala noticia digamos eh que eh la dirección digamos en el en este en este en este en este glosario y cuando va definiendo estas cuestiones plantea de que bueno si se va a hacer un registro tiene que haber un sistema de registro y ese sistema de registro hasta tanto digamos eh podamos eh eh acordar eh un modo de registro unificado para el país se va a eh utilizar el CIE 10 digamos esa es la verdad noticia y ahí digamos todas las eh muchos de los problemas ¿no? En principio nosotros sabemos de las dificultades que nos presentan a que se nos presentan como trabajadores de salud mental en el tema de registros entonces eh que hay digamos en el tema de registro eh críticas de orden epistemológico metodológico y ético eh en el sentido de que eh bueno cualquier registro de padecimiento subjetivo eh eh rápidamente eh puede ingresar en el eh en la en la bueno hay que categorizarlo y al categorizarlo seguramente lo que estamos haciendo es eh ingresar en la psicopatologización de todos los padecimientos razón por la cual de alguna manera vamos a otro pero de lo que la misma ley plantea o sea que este punto este punto de detención es un punto que debemos discutir o sea eh estoy claro en esto o sea cualquier sistema de registro cómo registrar esta demanda este pedido este sufrimiento etcétera lo hace ingresar en el CIDES los bancos o sea voy a eh y un modo de registro que por otra parte lo que hace es despedazar absolutamente la subjetividad ¿no? entonces eh nos encontramos con un problema realmente complicado entonces eh eh por lo tanto como eh poder ser una propuesta de registro de los padecimientos subjetivos que no devengan cuadernos o gráficos eh eh la patologización del sufrimiento subjetivo en los modos en que las respuestas asistenciales terapéuticas justificaron un tratamiento desde un estado de excepción del sujeto en que o no sus derechos retrasaron la posible discusión de qué registrar y para qué registrar o sea que eh por eso digo pensar eh a partir de la medida sanitaria la necesidad de un registro eh establecen una dificultad eh interesante para poder eh analizar bueno por supuesto el sistema de registro es resistido de distintas cuestiones la primera cuestión tiene que ver con de alguna manera eh lo primero una de las las primeras cuestiones que aparece es como el registro sería de alguna manera eh digamos una especie de eh avance sobre lo privado de la relación con el paciente esto también es una cuestión digamos realmente también que aparece muy fuertemente pero por otra parte eh bueno las cuestiones más epistemológicas que registrar con un sistema como este implica autologizar la la enfermedad o sea que lo que venimos discutiendo respecto de eh justamente en una una eh concepción de trabajo de la ley que eh lleva justamente a des autologizar a la enfermedad para devolver la cabeza del sujeto de derecho al sujeto eh nos estaría volviendo para atrás quiero marcar esta tensión en la que nos encontramos bueno entonces eh y la otra cuestión que bueno cuando nos comenzamos a trabajar en este tema eh hay una primera definición que me parece que es importante eh eh hacer y es la primera cuestión es que todo trabajador de la salud que es en una tal en particular eh que trabaja en el sistema público está obligado a registrar pero eh hay una otra segunda vuelta de esto eh está obligado a registrar en creo que lo que venía fundamentando ¿no? sino eh no podemos leer en qué es lo que ocurre con nuestras prácticas no podemos leer cuáles son los parecimientos y cuáles son las respuestas no se puede planificar ni pensar los recursos necesarios eh bueno ya tenemos recursos pero bueno cuáles son los recursos realmente necesarios entonces digo todo el trabajador está obligado a registrar pero eh las respectivas gestiones están obligadas a generar las condiciones para que los trabajadores registren si no digamos y qué quiero decir con esto bueno que el registro se debe incorporar como parte del proceso de trabajo eh yo a veces me lo llevo a mi casa y lo hago a mi casa digo hasta con buenas con buenas intenciones digamos el registro forma parte del proceso de trabajo entonces ciertamente ahí aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones del proceso de trabajo las digamos las las demandas las posibilidades o no pero bueno el objetivo como es un proceso tenemos que tener en cuenta también estas dos cuestiones ¿eh? es una obligación de los trabajadores pero es una condición que debe ser garantizada por la gestión bien para ir ubicando digamos en relación a qué y cómo proponemos registrar ¿no? eh cuando hablamos del paciente de un sujeto nos ubicamos en torno a algo de la más absoluta singularidad de aquello que precisamente no va a lograr subsumirse a condición de definar el carácter de sujeto en una categoría que lo va a emparejar como universal o sea estamos hablando de la singularidad imposible ubicarlo en una categoría universal categorías que más allá de los refinamientos apuntan siempre a producir nosografías entonces lo que nosotros propusimos nos venimos proponiendo es eh 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 el lugar hacia que intentamos conducir la discusión de gestión ¿no? de cómo categorizar o sea no sería cómo categorizar a un sujeto sino eh acercarnos a la caracterización de los padecimientos subjetivos estableciendo relaciones o condiciones de vida ligadas a materialidades simbólicas sociales económicas que establecen algunos parámetros de ocurrencia determinadas problemáticas y nos permiten analizar las respuestas de los servicios de salud en el marco de problemáticas sociales empocadas y en condiciones de iniquidad de iniquidad de creciente entonces lo que nosotros proponemos es que podamos registrar en la hoja de consulta diaria que es una hoja digamos básica todos los servicios Juan después si no explicamos que yo que sos el que sabe de la hoja de consulta diaria que es donde bueno se registra todo el equipo del centro de salud registra la consulta que se produce en esa hoja y digamos además de los datos de algunos datos relacionan a la persona que consulta hay un espacio donde se plantea el motivo de la consulta y el diagnóstico y allí hay posibilidad de incluir tres códigos esto ya se compró más por eso lo que quiero explicar es la lógica de los tres códigos no los tres códigos la lógica que nosotros proponemos para estos tres códigos es ubicar esos tres códigos que van a estar relacionados al diagnóstico como tres dimensiones de análisis de la problemática que se está planteando o sea entonces la la primera dimensión es la caracterización del padecimiento subjetivo la segunda dimensión es problemas en la salud pública y la tercera es condición de ineguidad de este modo podemos ubicar en cada uno de estos códigos insisto como dimensión de la situación de la consulta primero esta consulta se registra en la plantilla diaria donde registra el resto del equipo de salud que es muy importante porque también otros estudiantes del equipo de salud estarían registrando problemas de salud mental de esta manera me voy a tener en el que ubicamos en el primer código ¿no? indica tanto la aproximación diagnóstica como el motivo de consulta de salud pública por supuesto que es muy difícil en el CIE-10 ubicar digamos en los distintos códigos el modo que nos plantea el CIE-10 lo que nos interesa allí y yo insisto permanentemente en esto que si vamos a ubicar puede ser digamos un símbolo síntoma por ejemplo el CIE-10 no tiene estamos peleando con la cien no tiene por ejemplo como síntoma ideación suicida por ejemplo para nosotros agudia no es no está agudia por ejemplo bueno digo que son cuestiones que bueno nos llevan a tener que repensar digamos por supuesto de que parece dicho ellos responden desde nación sino que esto está en digamos en bueno en un resguardo trastorno de no sé qué cosa pero digamos como signos que a veces uno cuando llega a una consulta no tiene más que algunos elementos digamos no puede plantear digamos de qué se trata ¿no? y entonces no nos interesa acá una categoría psicopatológica sino establecer alguna lectura de lo que allí está pasando por ejemplo si tenemos una consulta por consumo abusivo de sustancia por ejemplo no sería el consumo mismo lo que nos gustaría caracterizar el sufrimiento subjetivo de quien consulta por ejemplo el problema que nosotros queremos abordar aquí es que de alguna manera la por ejemplo una consulta por el consumo de sustancia si yo pongo digamos un consumo de sustancia por ejemplo pero lo que le ocurre a este sujeto es el consumo de sustancia digamos y yo puedo puede seguir viviendo un mes un año diez años y voy a seguir poniendo el consumo de sustancia esta no es la condición del sujeto entonces lo que tratamos allí es despegar la problemática la problemática son problemas de salud pública de la condición del sujeto todo eso del sujeto le pasarán digamos otras cuestiones puede que su consumo esté ligado a vuelos no digamos tramitados puede que su consumo esté de alguna manera compensando algunas cuestiones del orden de la psicosis o sea quiero decir yo pongo consumo allí pierdo digamos la caracterización que tengo que hacer respecto de la condición de ese sujeto que no tiene que ver con el consumo porque está poco con el consumo digamos de alguna manera la condición del sujeto que ya redobro digamos el humor el tratamiento social que se hace de esta problemática entonces allí así por ejemplo también o sea la cuestión es que la problemática social no tape en todo caso la condición de sufrimiento subjetivo o sea esa es la singularidad ¿no? pero y que de alguna manera podamos así registrar el sufrimiento subjetivo pero tampoco sin invisibilizar la problemática social entonces el primer código que es esta primera dimensión de análisis va a estar ligado a caracterizar la condición subjetiva de la persona que consultó una situación digamos de angustia extrema una situación que puede estar ligada a digamos la 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 tramitación de un duelo que puede estar ligada a situaciones traumáticas etcétera en el segundo código son los problemas de salud pública son los problemas que nosotros definimos desde salud pública prioritarios para poder visibilizar por ejemplo una mujer puede consultar porque digamos no duerme porque tiene problemas digamos o tanto un médico la 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 refiere digamos a un tratamiento o la posibilidad de una consulta en salud mental porque digamos tiene determinadas problemáticas no claras respecto de lo orgánico dolores inespecíficos etcétera etcétera bueno cuando esta mujer empieza a hablar empieza a plantear supongamos que tiene una situación de duelo no resuelto entonces bueno no podría estar digamos ahí ubicando algo de esto sin embargo al poco tiempo de trabajar esta mujer refiere que su infancia ha sido abusada por ejemplo digo una situación que esto se construyó trabajando situaciones permanentes entonces en salud pública a mí me interesa registrar aunque no sea actuar el abuso sexual registrar las situaciones en donde el padecimiento subjetivo estas dificultades para ubicarse a la maternidad por ejemplo está ligado a violencias terribles en la infancia entonces la idea acá es que podamos ubicar digamos una cuestión que puede tener que ver con vuelos con situaciones traumáticas pero no perder de vista el registro de lo que es un problema de salud pública en este caso una violencia de género histórica por ejemplo o algo tubal digo porque a ver no sé si soy clara lo que les quiero transmitir que alguien venga con violencia de género no es el diagnóstico de esa persona tenemos que poder despegar un problema de salud pública sobre el cual nosotros vamos a trabajar con un equipo y la posición subjetiva de alguien esta es la primera cuestión que siempre nos ha servido porque si ingresamos una se nos escapa la otra poda ventana y taponamos lo subjetivo con lo social o lo social con lo subjetivo entonces los problemas de salud pública que nosotros fuimos planteando son aludernos solamente los padecimientos sobre los que debemos intervenir sino que visibilizan grupos poblacionales en los que las condiciones de ejercicio de derechos no están garantizadas y que por lo tanto requieren de efectivización de políticas públicas que viabilicen aquello que los marcos legales establecen se trata de aquellas cuestiones que como sociedad hemos definido luego de largas luchas que continúan aún que debe ser garantizado para que se pueda sostener un piso de ciudadanía constituyen prioridades en el diseño de políticas públicas y debemos digamos como trabajadores aportar a dimensionar la magnitud de estos problemas ¿cuáles son? en primera instancia el consumo uno de los problemas los consumos problemáticos deben ser abordados como parte integral de las políticas de salud mental tema que está digamos complicado que bueno se plantea digamos sobre la recorrida de las políticas de seguridad entonces en un primer lugar problemas de consumo problemas de desarrollo que está ligado a las problemáticas de desarrollo infantil en donde lo que nos encontramos son dificultades en las operaciones subjetivas constitutivas que conllevan un obstáculo para el desarrollo de funciones yóicas que les percibitan a un niño la experiencia del aprendizaje y el juego quienes están en un primer nivel de atención saben la cantidad de niños que son derivados con problemáticas supuestamente o de aprendizaje o de digamos pique con digamos trastornos de lenguaje severos no adquisición del lenguaje en determinadas edades entonces esto requiere empezar a ubicar en qué está pasando con esto que serían los problemas de desarrollo que seguramente en ese en ese paquete de problemas de desarrollo vamos a encontrar distintas situaciones y distintos diagnósticos sin embargo una marca que hace que aparezcan digamos de esta manera digamos se disbilicen de esta manera y por otra parte terminan siendo el objeto de tratamiento de salud natural que a veces conlleva solo la patologización de los problemas no siempre los ayudamos digamos entonces para poder ubicar y también poder ubicar a qué grupos sociales pertenecen qué tipo de problemáticas digamos aparecen en esos grupos sociales es importante problemas relacionados con el embarazo no deseado incluimos como un problema social la interrupción legal del embarazo y el registro digamos de las condiciones por el momento esto tiene que ver con el causar salud seguimos por ese lado por el momento luego esto se modificará violencias sobre todo bueno relativo a violencias de género digamos toda la caracterización legal al respecto maltrato infantil que tanto las violencias como el maltrato y el abuso sexual infantil me insito en esto si un niño bueno nosotros ahí ubicamos tres categorías el maltrato infantil agudo en el presente y en el histórico quiero decir alguien puede ingresar en una situación de maltrato en forma aguda en un centro de salud o en un hospital o alguien puede digamos en el marco de un tratamiento como no encuentro en la situación de maltrato o sea que no es aguda pero se está dando el presente o aparece digamos esta otra categoría que decíamos antes un maltrato infantil histórico bueno lo mismo ocurre con el abuso sexual infantil otra de las problemáticas en salud pública es violencia entre padres las agresiones en realidad callejera las peleas de los territorios las violencias institucionales ustedes saben que incluir la violencia institucional implica digamos no consideramos violencia institucional el simple maltrato de la enfermera de la asalla no sería eso sino que consideramos violencia institucional lo que se implica desde digamos toda violencia que se sufre en lugares de encierro donde digamos hay contextos de restricción de autonomía y libertad otro problema financiero pública son las intervenciones estatales vulnerabilizantes o sea la pregunta que se hace Iván Giverti es que relaciona entre los procedimientos de protección los que se intentan o lo intentan aquello que se logre a la victimización de niñas, niños y adolescentes cuando nosotros tratábamos de ubicar cuáles son las problemáticas más serias por algunos equipos en los niños y adolescentes muchos equipos buscaron las mismas intervenciones del Estado como había producido digamos mayor vulnerabilidad entonces empezar a registrar en las situaciones en donde tenemos el tratamiento un niño que ha habido una intervención estatal vulnerabilizada violencia por desprotección estatal cuando no ha habido una intervención una digamos acá no hay como la violencia estatal vulnerabilizante o intervención directa del Estado sino una omisión del Estado aquí en esta situación de calle por ejemplo bueno por supuesto los intentos de suicidio que son otras de las problemáticas y una otra problemática que son los problemas relativos a la desafiliación esta es una problemática que la fuimos elaborando con el grupo de salud mental son aquellas consultas generalmente graves relacionadas a situaciones de encierro a operaciones de razia la desafiliación pensada como todo el proceso no solo social puede haber situaciones sociales sino también condiciones en donde aún cuando no haya claramente una exclusión social sino hay un aislamiento de un grupo familiar con cortes significativos de más historias y discusiones para hacer lugar a inscripciones de algunos de los integrantes bueno la discapacidad sería el registro digamos de la discapacidad sería el último problema estos son los segundos códigos son los problemas de salud pública luego tenemos esto simplemente lo menciona el tercer código que está relacionado con la posibilidad de visibilizar las condiciones de inequidad de los consultantes y allí o sea nosotros ubicamos una condición digamos subjetiva si hay un problema social está ligado con consumo abuso violencia etcétera intervenciones sociales discapacidad segundo código y el tercer código es inequidad y allí buscamos registrar anafotismo y exclusión escolar nosotros encontramos con la población en un trabajo que habíamos hecho en las investigaciones en lo que sabemos que la población fea de salud natal tendría que ser muy alta del anafotismo como no sabemos cuáles son los dirigentes de analfabetismo en la población total porque no lo estamos registrando en la población total no sabemos si un problema de la población digamos que excede salud natal que particularmente está doblemente vulnerabilizada o si es un problema de la población total en general los problemas relacionados con migración e interculturalidad otras situaciones de discriminación pérdida o precariedad laboral sería importante que empezáramos a registrar la gente que llega haciendo consultas en un ental por pérdida de trabajo por ejemplo problemas relacionados con el ambiente físico con la vivienda exclusión social trabajo infantil ausencia o insuficiencia de dispositivos sustitutivos tenemos que empezar a registrar qué cosas deberíamos estar debería el sistema de salud estar proporcionando que no lo está proporcionando pero empecemos a registrar que este paciente si pudiera tener acceso a un dispositivo sustitutivo probablemente su proceso de atención se mejoraría considerablemente bueno entonces esta es un poco la propuesta que venimos haciendo en torno a los registros en salud mental la resistencia es mucha a poder registrar esto dicho así parece dificilísimo pero en realidad la idea es que cuando uno lee digamos transversalmente las tres dimensiones del diagnóstico del diagnóstico de esta manera es una dimensión subjetiva del diagnóstico una dimensión social del diagnóstico de una dimensión ligada a las condiciones de reproducción social que serían digamos las iniquidades esta es la idea o sea estaríamos registrando permanentemente una tensión entre estos tres estas tres dimensiones que de alguna manera nos hacen tan difícil insisto registrar porque si registramos el programa social trabajamos los subjetivos y si registramos los subjetivos estamos invisibilizando lo social de cómo abrir estas dos cuestiones para poder visibilizar y generar información que nos permita sostener las cosas que nosotros definimos bueno las condiciones de violencia de aumento de situaciones no tenemos posibilidades ni siquiera no se debe decir la cantidad yo lo último que digo yo me empecé a interesar una vez de trabajar en este tema cuando comenzamos con el movimiento de usuarios y trabajadores de defensa de la ley de salud mental yo quería ser así pero no era facilísimo me quedó que tomara la parte de discusión y entonces dije bueno lo primero que hay que hacer es explicar a la gente la cantidad de gente que se atiende en el sistema de salud o sea toda la cantidad de población que se atiende en el sistema de salud cuando quise poner un número simplemente hizo un número de personas que se atienden en el sistema público de salud no pude poner ni siquiera eso ni siquiera decir por qué se atiende cuáles son los crecimientos cuáles son las relaciones con el modo de plazo social y con digamos condiciones de reproducción social eso ya sería muchísimo no podemos decir el número de personas que estamos atendiendo entonces me parece que esa es una situación de la cual no podemos hacer responsables del neoliberalismo tiene culpa de todas las cosas que quieran de eso nos tenemos que hacer cargo y es un instrumento la información es un instrumento de escucha o sea el saber es poder en este sentido y digamos solo nosotros podemos construir ese saber gracias bueno abrimos el espacio que vamos a pintar se pregó esa forma trabaja y esa es un flecha que es bueno si hay alguna pregunta te pido un momentito para ampliar un poco lo que siempre estaba comentando nosotros en nuestro espacio de trabajo hace un par de años atrás la dirección de salud mental justamente cuando tenía que ir a discutir con la dirección de salud y la dirección nacional de salud mental nos pide algo de información respecto a la problemática de la salud mental en la provincia en aquel momento todavía no lejos estábamos de la experiencia esta que viene generando acompañados en la segunda etapa con registro pero digo para clasificar un poco esta necesidad de contar con información un poco más detallada las fuentes disponibles del ministerio básicamente son históricamente son dos de que muere la gente siempre hay un registro sacrificado de función y la otra es cuáles son los diagnósticos alegres sobre los hospitales con esta información con estas fuentes que fue así recuerdo en aquel momento lo que pudimos desarrollar fue la problemática del suicidio tomamos el suicidio porque eran las pocas situaciones vinculadas en el poder decir el parecimiento subjetivo de acuerdo a que íbamos dar cuenta y observamos cosas muy interesantes en el territorio provincial la primera de ellas es que a lo largo de una serie histórica larga de principios de este nuevo siglo 2001 2002 la tasa de suicidio en la provincia viene disminuyendo progresivamente tenemos que completar la serie porque el último año de la serie hubiera sido el 2015 en el 2015 que pasó 2016 que pasó en 2017 o sea el suicidio la tasa de suicidio viene disminuyendo progresivamente en la provincia en todo el territorio ahora cuando vemos hacia el interior de la provincia por ejemplo vemos grandes regiones departamentos en el departamento Rosario en la región en la aglomerada o en la región interpolitiana de Rosario este descenso ha sido mucho mayor que en la provincia y hay departamentos donde el comportamiento ha sido totalmente al revés hay departamentos en la provincia donde todo lo contrario en vez de demostrar esta tendencia para la provincia que ocurra lo mismo que en el departamento de Rosario viene aumentado de hecho hay departamentos del norte de la provincia porque viene creciendo y las nazas son comparadas a lo que era en el principio de este siglo mucho más ahora otro dato que nos llamó poderosamente la atención charlando con los compañeros que trabajan en los servicios en el territorio a partir de justamente en estos departamentos en estos lugares donde la tasa del suicidio viene aumentando y nos comentaban que ellos al ser una investigación un poco más profunda de la situación cuando se enteraban de la ocurrencia de una situación de una persona que se suicidaba nos comentaban de que cuando reconstruían la historia no tenían contacto con los servicios de salud no aparecían en los registros de salud esta persona de hecho se enteraban por los medios se enteraban por los medios ellos daban punta de la ocurrencia de esos medios aparecían el lunes en el periódico en el diario de la ciudad con un nivel de detalle ¿no? el nivel de detalle porque cuando vinieron ayudaban salvaban con la familia iban consultando registros clínicos del centro de salud del hospital no había registro esta persona no podía decir que no había tenido contacto con votas de padecimientos psíquicos también para llegar a esta situación no había tenido contacto con los servicios de salud a partir de eso nos empezamos a preguntar si la segunda gran fuente nuestra son los egresos o qué diagnóstico que tiene una persona al egreso en el hospital nos llevamos dos sorpresas acá primero que de los casi 120 hospitales provinciales de la provincia del territorio provincial todos absolutamente todos mayor medida tienen lo que nosotros acordamos es un unigreso mental o sea los diagnósticos consignados por los profesionales yo dan cuenta que a lo largo de los años es realmente lo que hemos recibido y viene digo aumentando la internación en el hospital general ahora bien cuando buscamos detalladamente con mayor detalle qué registro había en torno del egreso específicamente buscando aquellos egresos en donde el motivo de la internación había tenido que ver con un intento de suicidio cuando encontramos diferencias pero habíamos más a los hospitales en el territorio provincial que no tenían un solo un solo diagnóstico de ingreso y había un intento de suicidio versus otros y cuando relacionamos las tasas de suicidio en este departamento en este territorio en esta región las tasas de suicidio con los egresos casi en aquellos lugares en aquellos hospitales en aquellas regiones de la provincia donde no había egresos tienen las mayores tasas de suicidio a la inversa de lo que ocurre en otras localidades de la provincia hay de hecho las que vienen disminuyendo las tasas de suicidio pero las que vienen aumentando en alguna medida los regresos hospitalarios pueden tener más lo que ocurre nuestra lectura con estos números no tenemos mayor detalle para seguir el proceso para discutir con los que trabajan en los servicios es que a lo largo de estos años hay instituciones en el hospital general hay equipos en el territorio que en alguna medida están alojando esta problemática al punto de que bueno el suicidio viene disminuyendo en esto a ver sería muy interesante poder también relacionar esto con los determinantes sociales por eso es interesante la propuesta que hace SINDE que vienen trabajando los compañeros no obstante lo que claramente aparece es también tan grande desigualdad generada por el propio sistema público de salud y contrae hospitales provinciales impermeables a cierta problemática y hospitales y centros de salud con capacidad de bajar y si esto no lo podemos poner en evidencia o situaciones tremendas digo por lo la magnitud del problema digo me parece que estamos perdiendo la posibilidad de revisar lógicamente de las prácticas hasta poder discutir qué recursos debería poner el ministerio del territorio bueno llamativamente digo en estos departamentos donde la tasa de suicidio bien el ministerio ha tenido poco recursos a la salud que está en este sentido digo contar con la información general en el trato podría estar planteando todas estas preguntas y revisando llevando lo que estamos haciendo más de las condiciones generales por las determinantes sociales ¿no? cuando comenzabas y hablando de una de las que resultaba de gran interés en poder hablar con la salud que produce la yectividad y me interesaría a ver si vos pudieras abrir un poco para eso porque sabemos que en términos macro es muy fácil de poder advertir pero en términos domésticos quizás no es tan fácil tal cual sí el cancillo llegó con vos y podría decir varias cuestiones al respecto a ver cuando nosotros desde epidemiología empezamos a mirar o empezamos a explicar las desigualdades o las diferencias de morir y enfermar habitualmente el discurso de la medicina social apela a los determinantes sociales a las condiciones en las cuales la población se reproduce a los modos de vida y los modos de trabajo y acá hay mucho ya en el siglo XI hasta la comunidad y no está en la institución ahora bien lo que desde hace unas décadas se viene señalando que no escuchábamos con atención es que los servicios de salud las redes de servicios de salud el sector salud también agrega cuotas de desigualdad en los modos de enfermar y morir o sea también agrega cuotas de morir en los modos de enfermar y morir digo en ese sentido nosotros en Australia lo que vivimos trabajando es justamente poner en evidencia algo por ejemplo por ejemplo estamos dando dos pequeños ejemplos con respecto a las problemáticas de salud mental pero digo estamos analizando otra serie de eventos por ejemplo cómo llega a las maternidades las mujeres pasan en el territorio de la población y siempre hay un mirado en el sector público la red pública de salud vemos cómo hay mujeres unidades que llegan a hacer las maternidades de una manera tremendamente desigual que podría haber se limitado si se pone en evidencia esto por ejemplo no sé si ustedes han escuchado de que en el último tiempo a la raíz de la discusión de la interrupción voluntaria del parazo de que en la Argentina en los últimos años viene implantando la insidencia de ciertas enfermedades concretamente las enfermedades de la misión sexual que tienen un impacto bastante importante en el recién nacido cuando son detectadas a tiempo detectadas y tratadas a tiempo pero nosotros estamos viendo en el interior de la provincia que este fenómeno ocurre como Santa Fe está en una situación de una tendencia similar a el resto del país más allá de la magnitud pero lo que tenemos más en el interior de la provincia es que por ejemplo mujeres que tienen un contacto con los servicios de salud en ciertas regiones de la provincia como general distante a los grandes centros urbanos la posibilidad de que tengan una enfermedad de este tipo y se la transmitan al niño es mucho mayor que en la ciudad y cuando empezamos a analizar por ejemplo la red de carburatorios que en algunos lugares de la provincia está funcionando bien lo llega a cubrir a estas mujeres y a estas mujeres basadas una de las situaciones que estamos viendo es por ejemplo la sobrevida de que por cáncer la sobrevida por cáncer según el hospital más caro como lo estoy diciendo o la sociedad versus el sector público de esa ciudad grandes hospitales de la provincia con todos los servicios para atender esta situación los diferenciales que generan el terreno de la sobrevida concretamente ante la misma situación la sobrevida no es la misma si se ingresa por el hospital o el hospital A lo estamos viendo también mucho con el tema de las transformaciones congénitas de acuerdo a como no que entra la mujer basada en este servicio el diagnóstico y el tratamiento y las posibilidades son muy diferentes concretamente esta desigualdad que genera el sector salud no tiene que ver solamente con una mayor cobertura es decir seguramente hay lugares de la provincia donde la red pública de servicios no llega de la misma manera que claramente hay una mayor concentración en las grandes ciudades y particularmente en Rosario el servicio la red pública de salud genera una desigualdad muy grande se vive en Rosario en el departamento 9 de junio hay desigualdad en términos de cobertura ahora mismo el que tiene la posibilidad de acceder a la red pública en los ciudades hay colortura pero hay desigualdad en el acceso no se accede de la misma manera no se accede en el mismo también según el territorio según el centro de salud que tenés o los equipos del centro de salud según el hospital porque fuiste a la uva y hay una gran inequidad en el acceso y un tercer punto digo que no es vero hay cobertura de los servicios está la posibilidad de acceder pero después hay una gran inequidad ya no inequidad sino una inequidad en la posibilidad de recibir una atención integral de acuerdo al problema al problema de salud con el cual el ciudadano en el suelo vemos que está cubierto pudo tomar contacto con los servicios pero llegó a lo que decíamos recién en estos departamentos del norte de la provincia llegó al final y no fue debidamente evaluada la situación y después las consecuencias son tremendas y a ver y un dato digo interesante que nosotros debemos reflexionar y pensarlo más colectivamente es que esta desigualdad por lo pronto en la provincia o en algunos lugares de la provincia no tiene que ver tanto con los recursos puestos materiales sino con las lógicas del trabajo ahora que un ciudadano está en cuenta y a ver me parece importante interesante y urgente poder revisar un país donde están donde están las posibilidades de cambiar las prácticas ¿no? seguramente hay una cuestión de faltan recursos hay que vivir que lo mejor digo pero cuando uno ve y no sale lo que hay que realizar profundamente son los modos en las prácticas ¿no? digo esto genera tremendamente cuacas de desigualdad en la tensión que es sumado a la desigualdad digo general que genera el gobierno liberalismo digo es podríamos tener una doble inequidad una doble desigualdad y acá sí posiblemente nosotros tenemos más posibilidades de trabajar no es poco no es poco es la posibilidad de de poder cambiar ciertos cursos a partir de reconocer esta desigualdad generada por la red de salud de los servicios de salud de los recursos igual en ese sentido digo a ver digo nos estamos empezando a tomar diferentes tipos de situaciones que esto se reproduce con una sistematicidad que espanta y no estamos hablando de otro escenario de otro escenario o sea la red pública de salud de la cual el gobierno de la que tenemos a muerte no nos encontramos en el paquete cerrado porque está todavía tomando las palabras de ciclo recién también que se quedaba críticamente cómo estamos trabajando en el paquete de la que se quedaba en el paquete de la que se quedaba en el paquete de la que en el paquete Gracias. Gracias. Gracias.